Cedo la palabra a la senadora presidenta Analia Rivera, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, para dar su opinión respecto al dictamen que estamos presentando a continuación de la comisión. Muchas gracias, presidente. Estimadas senadoras y senadores integrantes de las comisiones unidas el día de hoy, responsables de votar, una minuta que llega de Cámara de Diputados, que tiene que ver con reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es para nosotras y nosotros un motivo de satisfacción y orgullo ser responsables de agilación para acabar con una larga historia de violación a los derechos humanos de las y los trabajadores mexicanos. Ser parte de la dictaminación de una ley que habrá de acabar con la larga historia de créditos caros. Nada más y nada menos el Infonavit cobra el 12% de intereses en créditos hipotecarios que incluso supera a la banca privada. Pero además de créditos de casas de mala calidad, sin garantías, créditos onerosos e injustos que trabajadores y trabajadoras cargaron 30 o 40 años de su vida laboral. Casas en unidades habitacionales en lugares remotos y lejanos que muchas veces terminaban siendo abandonados y que no eran más que parte de un despilfarro económico que finalmente costaba al Estado y a los trabajadores. Viviendas que además no eran aptas para el desarrollo de las familias por los tamaños. Y es importante para nosotros hoy decirles que el acabar con el intermediarismo, el que el trabajador pueda tener derecho por primera vez en la historia a créditos directos hipotecarios donde ellos podrán decidir si los recursos los utilizan en vivienda o en terreno, si contratan una empresa o de manera propia los ejecutan, el hecho de que los recursos puedan ser destinados para mejora de vivienda, comprar vivienda usada o incluso en un terreno que podría ser considerado incluso un segundo piso que antes no era parte de las reglas. Es muy importante para nosotros darle esta buena noticia a los trabajadores y a las trabajadoras. Además de que también en este dictamen se considera la renegociación de los créditos hipotecarios. La posibilidad de que los trabajadores a quienes les descojaron después de 15 o 20 años de estar pagando su vivienda por haber caído en mora, les quitaron sus viviendas, podrán tener la gran oportunidad de recuperar estos créditos. El hecho de que los trabajadores y las trabajadoras con esta iniciativa puedan exigir dentro de un plazo de 10 años los recursos de la subcuenta de vivienda previa notificación a estos un año antes del cumplimiento del plazo, así como precisar que al no ser ejercido este derecho en el plazo establecido, el instituto podrá utilizarlos para constituir una reserva financiera que será administrada por el propio instituto es extraordinariamente justo. Debemos de sentirnos hoy satisfechos del deber cumplido porque esta ley en cuanto sea decretada significará la alegría de muchos hogares, de trabajadoras y trabajadores del Estado que podrán por primera vez y del país que tendrán por primera vez la oportunidad de tener vivienda digna, accesible y justas necesidades. Creo que no habrá oposición por parte de ustedes, senadoras y senadores, para que transitemos a favor de esta extraordinaria iniciativa. Muchas gracias.